El año pasado sí, sinceramente tuvimos dificultades, pero esperemos en Dios que hoy y este año pues sea diferente. Aquí nosotros estamos reunidos en autoridades locales, tanto como en el municipio, agradezco tanto a ellos por el apoyo que nos han dado, ciertamente que este proyecto es grande y como estaban diciendo los compañeros del trabajo, de que no hay quien nos merece a este proyecto. Entonces agradecemos pues sinceramente a Dios por todo el esfuerzo que ustedes han hecho con nosotros y tanto que el pueblo está muy agradecido por todo lo que ha sucedido en este proyecto y esperemos pues que este proyecto no venga para más que a nosotros también. Esperemos que esto finalice y ya vemos que el vital líquido ya está, que sí tiene capacidad para pues dar abasto a las personas y esperemos que este año podamos durarlo con todo y muchísimas gracias señores, por todo el apoyo que nos han dado, muchas gracias.